Queridos hermanos, os deseo felicitar por este maravilloso día, hoy celebrar el Día Mundial del Planeta Tierra. Con un acto protocolario, las instituciones de Cordes de la Región 2, Colectiva Feminista, ISCOS y la Alcaldía de Suchitoto, Cuscatlán, conmemoraron el Día Mundial de la Tierra en el Parque Central de la Ciudad, con el objetivo de que las personas conozcan la importancia de conservar y cuidar nuestro único hogar. Nuestra institución hace mucho énfasis en el uso de tecnologías agroecológicas. ¿Por qué? Porque tratan de contaminar lo menos posible, tomando en cuenta que la madre tierra es la que nos alimenta. ¿Pero qué pasa si no protegemos parte de esta tierra? Tradicionalmente acá se utiliza mucho agroquímico, con esa contaminamos, y no solo la tierra, sino las fuentes de agua, bueno, la deforestación, que es un punto clave. Acá tratamos de, como en cierta medida, sacar producto de la tierra, pero con técnicas que contaminen lo menos posible. Quisiéramos producir 100% orgánico. Se está logrando con alguna familia, pero todavía nos hace falta masificar estas técnicas a todo nivel, a todo nivel de las comunidades, a todo nivel de los agricultores y agricultoras. Algo que resaltó en esta actividad fue el área agropecuaria, ya que Cordes, con la ejecución de sus proyectos, incentiva a diferentes emprendedores a cultivar sus productos de manera más sana, erradicando químicos que contaminan directamente la tierra. Lo sorprendente es que la mayoría son mujeres. Para nosotros es fundamental porque aquí demostramos que esta gente, y principalmente mujeres, tienen capacidad. Creo que un tema muy importante es, y resaltarlo, que la mayoría de las productoras agroecológicas han sido formadas por los proyectos de Cordes. Me atrevería a decir que estamos trabajando con un 90% de mujeres de toda nuestra población. Acá en la región 2 trabajamos como alrededor de 1.200 personas, el 90% son mujeres. Entonces, allí estamos demostrando que ellas pueden producir, son actividades agropecuarias, pero tienen esa capacidad y lo más satisfactorio, la generación de ingresos, porque también eso les da cierta independencia económica a las mismas mujeres. A través de procesos de formación y acompañamiento que hacemos a mujeres lideresas, le apostamos al empoderamiento en producción agroecológica, iniciativas económicas, para que las mujeres a través de dichos procesos puedan fortalecer sus capacidades y puedan mejorar sus condiciones de vida a través de su reconocimiento de trabajo. Y primero, reconocer que son mujeres que están haciendo aporte económico a la familia, reconociendo que son mujeres lideresas, pero también reconociendo que hay instituciones y actores locales que deben de acompañar para que ellas puedan tener acceso a sus necesidades básicas, que son como la alimentación, por ejemplo, vestuario, que son más básicas, pero también a reconocer todos sus intereses estratégicos, que es como, por ejemplo, participar en espacios de toma de decisión, a poder participar en eventos de ciudadanía, a que puedan tener acceso también a otras acciones que se puedan hacer a nivel de local y pues mejorar sus condiciones de vida. El apoyo de la Alcaldía, en este caso Cuscatlán Norte, será un aliado estratégico para que Cordes de la Región 2 siga desarrollando este trabajo en las diferentes comunidades. El alcalde electo, Carlos Sánchez, afirmó unir esfuerzos para explotar la agricultura y así apoyar a los pequeños emprendedores. Un evento muy bonito, muy incluyente, ¿verdad? Es importante poderle a todos nuestros emprendedores, a nuestros agricultores, tengan estos espacios para que ellos puedan sacar y venderle estos productos a los que nos visitan acá al distrito de Xochitlán. Mire, nosotros venimos a trabajar con todas las instituciones, con todas las organizaciones, con todo el ente social vivo que quiera aportarle a este gran proyecto de este nuevo municipio que se llama Cuscatlán Norte y que trabajando de las manos vamos a sacar adelante nuestro país. Yo soy fiel creyente en eso, por lo tanto vamos a hacer una nueva administración de puertas abiertas, cercano a la gente y que todo lo que sea en bien para nuestra población lo vamos a recibir, lo vamos a apoyar y vamos a tratar de trabajar de la mejor manera para que esto siga creciendo. En esta feria los beneficiados por Cordes recibieron diferentes materiales orgánicos con el objetivo que continúen con su trabajo, siguiendo con el modelo implementado a favor de la Madre Tierra. Muy contenta y saber muchas cosas más que uno a veces uno no sabe y saber cultivar las frutas y verduras uno y que sabes que se lo come con gusto porque es sembrado con cosas orgánicas, no lleva química. Alimento sano. Alimento sano y saludado. Gracias por todo el apoyo y pues la verdad que sí nos facilita bastante para poder seguir adelante en nuestros hogares. Pues la verdad que es importante cuidar la tierra porque si nosotros la empezamos a meter solamente químicos deterioramos la tierra y al final no vamos a poder seguir cosechando. Y como en cada evento no podía faltar el comercio de la red de productoras, quienes ofrecían al público una diversidad de productos, entre ellos frutas, verduras, granos básicos, plantas, utensilios de cocina, entre otros. En el Día Mundial de la Tierra estas instituciones buscan hacer conciencia del buen uso de esta para contribuir a la sana alimentación de las familias. Informo para Sucesos del Norte, Erika Cruz.